Lo primero siempre es nuestra solidaridad a alguna familia, algún familiar que tiene a una persona desaparecida. Es importante distinguir en lo que fueron las desapariciones del pasado que eran promovidas desde el Estado. Me refiero a la época de los 70s, de los 80s. El Estado mexicano desaparecía a personas. Hoy está más bien vinculado a delincuencia, que no por ello, claro que son distintos evidentemente, pero es indispensable atender ese delito. Nosotros fuimos de los que diseñamos el esquema de búsqueda que ahora se está implementando a nivel nacional cuando estaba en la ciudad. Es un esquema de búsqueda que va desde las bases de datos hasta la búsqueda ya de una persona de manera física. Y es importante esto de las bases de datos porque es algo que nosotros vamos a desarrollar más. Hay bases de datos que no se comparten nacionalmente, que están en los estados, en las propias fiscalías. Hoy sí hay un sistema nacional de detenciones, por ejemplo, que fue implementado con el presidente. Pero tenemos que avanzar más todavía. Entonces hay que seguir buscando a las personas, apoyando a las familias. Gracias. Gracias.